Hola, soy Miguel Infoes de miguelinfoes.com y a lo largo de los años he ayudado a emprendedores y youtubers a monetizar su pasión a través de los vídeos y me gustaría invitarte al evento internacional Monetiza tus vídeos. Un evento gratuito donde te voy a enseñar los secretos y las experiencias de otros emprendedores que ya monetizan su pasión y sus vídeos. Además, tendrás acceso exclusivo a nuestro grupo privado de Telegram y nuestro grupo privado de Facebook. Y si te interesa profundizar un poquito más, abierto una entrada a BIT, donde tendrás acceso a una mentoría tú a tú conmigo donde analizaré tu proyecto y tus vídeos. La entrada a BIT la hemos puesto prácticamente a un precio ridículo, un precio irrisorio. Además de esto, te voy a regalar también un logo, es decir, un rótulo como este totalmente editable para que tú puedas ahí poner, por ejemplo, tus redes sociales o tu nombre. Aparte de esto, también voy a regalarte una cabecera, una intro para tus vídeos, para potencializarlos un poquito más y que tengan un poquito más de empaque. Puedes ver toda la información aquí abajo en la página web y es un placer contar contigo en las dos versiones, tanto la zona gratuita como la zona exclusiva para emprendedores y empresarios que quieren llegar al siguiente nivel y monetizar su negocio. O sea que nada, te espero dentro. Un saludo. Chao.